El trabajo lo hemos hecho en conjunto las agencias de Ogilvy de Guatemala y Colombia. Tenemos a un cliente que es Kingo, que es una empresa que arranca en Guatemala, dirigida por su fundador y CEO, Juan Rodríguez, que está acá con nosotros, que nos encomienda el darle una notoriedad y una visibilidad a Kingo, que le permita también poder proyectarse a otra escala y la plataforma es aquí, en Cannes, en la Riviera Francesa, el festival de creatividad del mundo, donde lo más exigente del mundo viene a competir con cualquier otro. Kingo tiene un concepto de negocio que es verdaderamente único, innovador, que lo puede explicar mejor mi amigo Juan Rodríguez, pero desde el punto de vista de agencia, Ogilvy de Guatemala y Ogilvy de Colombia trabajamos de la mano, porque Kingo ya tiene un mercado, además de Guatemala, que es un mercado donde nace, ya tiene otro mercado donde ha empezado su expansión a nivel internacional, que es Colombia, y de esa suerte nos integramos las agencias Ogilvy de Guatemala y de Colombia, para poder entonces trabajar y tener un mejor resultado. Hemos puesto lo mejor de dos equipos sumamente profesionales, que ya tenemos experiencia, que hemos ganado muchos premios aquí en Cannes, con muchos clientes a través de los años, pero nunca habíamos tenido una empresa con un concepto, con un diseño de producto y con una proyección como la que tiene Kingo, y eso es lo que hizo la diferencia en esta oportunidad y en una categoría como lo es Product Design. Pero, ¿quién mejor que Juan Rodríguez que nos explique eso? Bueno, en Kingo estamos creando la base de usuarios de energía limpia más grande de la historia, y para poder lograr manifestar esa visión tenemos que trabajar con los mejores, y trabajar con Ogilvy es eso, hemos tenido la dicha de que Ogilvy siendo una agencia con una historia impecable, ahora pues toma un paso adelante en decir nosotros, o sea, vamos a cambiar la trayectoria del mundo hacia donde va, y la energía renovable es definitivamente pues algo que se tiene que manifestar en muchísimos mercados, y pues Ogilvy es, digamos, el que confía en nosotros, el que toma la apuesta y dice nosotros somos una agencia que busca respaldar este tipo de empresas, y pues aquí agradeciendo a Mauricio y a Ramiro por todo el apoyo, e igualmente a la agencia de Ogilvy Colombia, a John Raúl, a Mauricio Barriga, a Juan Pablo, todos han jugado un papel fundamental en poder tener hoy a Kingo en este escenario.